Me abruma la nostalgia y no sé de qué decir Ya no nos queda nadie, sin embargo, yo sigo aquí Paseo por las calles, pero esta vez sin ti Tengo tanto frío que no puedo sentir Recuerdo los momentos en los que fui feliz Pensar que no queda nada me cuesta un poco a mí Y cada palabra de tu boca me está dando la razón Creí que te tenía y ahora veo que no Te he quitado el cuadro del pasillo Me olvidé de ti y he tirado aquella letra Que un día yo te escribí Ya no tengo nada dentro, esa gente se marchó Y yo te sigo queriendo, menuda contradicción Hoy he ido a casa solo, sin más que una canción Pensé dejarlo todo y me detuvo una intuición Y al fin me he dado cuenta que no tienes solución Y al ver el cuadro en el pasillo he pasado a la acción Te he quitado el cuadro del pasillo Me olvidé de ti y he tirado aquella letra Que un día yo te escribí Ya no tengo nada dentro, esa gente se marchó Y yo te sigo queriendo, menuda contradicción Oh 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 Gracias.